En octubre del 2019, la juventud, los trabajadores y el pueblo de Chile hicieron una verdadera revolución. Pusieron contra las cuerdas al gobierno de Piñera y en cuestión el régimen heredado de la dictadura. Para conocer un poco cómo está la situación hoy en el país, cuáles son los principales debates, la situación que atraviesan las fuerzas políticas y cuál es la posición del movimiento anticapitalista, sección chilena de la LIS, vamos a hablar con Joaquín Araneda, dirigente de este partido, para que nos cuente un poco cómo está la situación. Hola Joaquín, ¿cómo te va? Quería en primer lugar que nos contaras cuál es la situación política y social actual en Chile. ¿Cuál es la relación que existe entre el proceso que se vive hoy y la situación que se vivió en octubre del año pasado con los levantamientos de octubre? Hola a todas, todos los compañeros de la Liga Internacional Socialista. Bueno, con respecto a la pregunta, sin duda la situación política y social actual del país no la podemos separar del estallido del 18 de octubre. En primer lugar, las condiciones que llevaron a la irrupción masiva de las calles se ha profundizado desde la crisis económica que fue motorizada por la pandemia. Solo por nombrar algunos datos, los índices de desempleo con cifra histórica en la actualidad superando el 11%. A mediados de agosto hubo una caída récord del PIB en un 14%, es decir, las condiciones objetivas de profundización de los marcos de precarización de la vida de la gente se están profundizando a ritmo exorbitante. Y este marco además se complementa con las cifras desbordadas de contagio de COVID que hay en el país. Se superan las 400.000 casos poniendo a Chile el podio de los países más contagiados de Latinoamérica. Y demostrando una vez más que una de las problemáticas centrales del estallido, que era el desbarratamiento de sistema público, entre ellos la salud, no tan abasto y por lo tanto se necesitaba reformular completamente. Y por otro lugar, es importante también plantear que la pandemia, en el momento actual que estamos transitando, fue lo único que medianamente pudo opacar la manifestación en las calles. Esto no lo puede hacer ni la represión en plena proceso revolucionario, ni tampoco el pacto que intentaba canalizar a ritmo institucional toda la erupción callejera. Entonces, estamos en un impasse, si bien con mucha característica de bastante convulsión y lleno de contradicciones, ya que por un lado, el gobierno de Piñera y todo el arco político parlamentario aprovecharon esta instancia de impasse producto de la pandemia para avanzar una serie de medidas para que la crisis las termine pagando las y los trabajadores. Entre ellas, la ley de protección al empleo, que tiene básicamente dos pies. Uno, un contrarrestante de los índices ya exorbitantes de desempleo, y por otro lado, permite de forma muy brutal la suspensión salarial en tiempo de cuarentena, una medida que impulsó Piñera, pero fue apoyada y votada en el Parlamento por el Partido Comunista, y no tan solo eso, celebrada a través de sus principales representantes. Entonces, y además podemos agregar que el rumbo que ha utilizado el régimen político es profundizar ese giro autoritario, que lo vemos no tan solo en el país, sino en varias partes del mundo, como medidas preventivas ante nuevas rebeliones, ya con un aclaro ejemplo de octubre del año pasado. Pero el signo de polarización y el cambio revolucionario que hizo protagonista a las calles se transformó en un signo que marca el actual momento. En plena cuarentena hemos vivido dos hechos sustanciales. Uno, revestir una sentencia de la justicia que avalaba a un violador, mientras que otro punto central fue el avance de una medida muy mínima, pero que raguñaba uno de los principales negocios de acumulación capitalista en el país, que es uno de los fondos de FP, donde se logró una ley que permitía el retiro anticipado del 10%. Estos hechos animaron que la crisis que ya venía desde antes se reviviera y reanimara profundamente una crisis en la derecha y todo el bloque que gobierna. Por lo tanto, y con manera de síntesis, el escenario actual, vemos que está muy abierto este proceso del octubre, del 18 de octubre. Además, se han profundizado las contradicciones, los hechos objetivos que llevaron a la irrupción social, se profundizaron, y además, la acumulación de experiencia vivida en el último tiempo se expresa, como lo de los casos que acabo de nombrar. Y así va un proceso inédito, que es el proceso constituyente, en un ritmo lleno de polarización y de crisis, tanto económica, obviamente sanitaria, pero también política, en donde se empiezan a expresar situaciones de todo ritmo, tanto de la derecha, también presionando, y bueno, como ya la he nombrado, que no se ha terminado esta irrupción a nivel callejero, y bueno, este es el escenario que es una continuidad, tanto ahora en la pandemia como en la anterior que ya hemos visto a fines del año pasado. ¿Cómo ven el proceso constituyente que se viene? Por lo que nos contabas, está ocupando un lugar importante en la coyuntura política. ¿Cuál es la propuesta que desarrolla el movimiento anticapitalista, y cuáles son las acciones de las distintas fuerzas políticas? Bueno, como planteaba la respuesta anterior, el proceso es inédito. Primero, fue una respuesta internalizada de una demanda de la calle, es decir, fue producto de la irrupción que ocurrió entre octubre, bueno, y no, como decía previamente, aún no está cerrado. Por lo tanto, es un proceso lleno de polarización social, y lleno de politización, a su vez, ¿no? Y ahora estamos a pocas semanas que se realiza el plebiscito, el 25 de octubre, el cual se había estipulado en un primer momento, que era para abril, y producto de la pandemia, se tuvo que cerrar. Y es por eso como se nombraba, en pleno estallido del régimen político, que todos sus representantes jugaron todas las cartas para limitar los cambios que pedía el pueblo en las calles, ¿no? Por lo tanto, cronometraron el proceso, a través del proceso constituyente, estrechando y reglamentando a escala institucional la respuesta que, como fórmula, devino desde el pacto firmado, desde el Frente Amplio hasta la derecha pinocetista. Ahí se pusieron, básicamente, en acuerdo, en primer lugar, de salvar a Piñera, de no caer producto de la movilización, y por lo tanto, debilitar el conjunto del régimen chileno, y además, cronometrar, bajo su estricta reglamentación, el proceso constituyente, que comienza por garantizar un peso decisivo a la derecha, ¿no? O sea, para el cambio constitucional, una de las trabas es otorgarle el dos tercios para poder decidir algo dentro del proceso, cosa que le garantizaría a la derecha no perder toda la discusión interna, ¿no? Además, se agrega el veto de discutir los TLC, y por ende, imposibilitado de debatir el modelo extractivista que desfalca y saquea nuestro territorio, y además, es prescriptiva la forma de participación. O sea, recae en los mismos partidos de siempre, sin ampliarse a la Asamblea, ni mucho menos a los menores de 18 años, que fueron los que comenzaron la rebelión. El 18 de octubre fue antecedida por la irrupción importante, sobre todo del ácido secundario, cosa que ellos no van a poder participar. Y este proceso cuenta, en primer lugar, como te decía, el 25 de octubre, la votación por el apruebo o rechazo, es decir, un plebiscito, en donde contará con dos papelitas. Una es esa, y la otra es con qué mecanismo se va a contar para el cambio constitucional, vía comisión mixta o comisión constituyente. Pero ambas limitadas con las tragas que te comentaba. En ese marco comienzan a surgir diferentes comandos de los partidos tradicionales que se comienzan a presentar nuevamente. Uno es el Partido Comunista, apruebo Chile Digno, encabezados por ello, y que además logró recolectar a todas las fracturas del Frente Amplio, como el Partido Humanista, Igualdad y otros sectores, en donde se posicionan por un apruebo acrítico y además por la convención. En fondo sintetizan el rol que jugaron todo el proceso revolucionario, es decir, por omisión, apoyaron el pacto, aceptaron la regla del juego, y ahora se presentan como una alternativa por izquierda con todas las reglas que impuso el pacto, desde la derecha hasta el Frente Amplio. Mientras que el resto de la exconsertación, los quienes gobernaron los últimos 30 años, y el Frente Amplio, que amplía sus márgenes de amplitud hacia estos sectores, también apuestan por una fórmula similar, una prueba crítica y convención constituyente. En la derecha ocurre un fenómeno también muy interesante, o sea, porque está en crisis y en una situación de mucha polarización, los sectores más reaccionados del pinochetismo se comienzan a reagrupar tras el rechazo. Eso es una expresión que está teniendo la derecha. Pero a su vez, un sector que ve que hay una franja en disputa muy importante y que se identifica con las pruebas, apunta directamente a estos sectores con una fórmula mucho más de centro. Pero todo este diagrama que ahora comentaba está estrechamente ligado con el año electoral que atravesará todo el 2021. Comenzamos con la constituyente, pero termina con las elecciones presidenciales. Y todo el mundo se está apostando a presentar algunas figuras para poder llegar de mejor forma a todo este escenario que se está abriendo. Entonces, el gran debate que une y estrecha a Warren desde el Frente Amplio el Partido Comunista y la ex-concertación es quiénes se van a presentar como candidatura presidencial. Y la fórmula es todos contra la derecha. Y es el gran debate que ahora se están debatiendo entre el arco político parlamentario. Por lo tanto, y en ese sentido nos parece a nosotros y nosotras fundamental esa discusión de cómo la izquierda anticapitalista tanto social y política podemos presentarnos como una alternativa coherente un polo distinto a quienes van por una prueba acrítico en donde podamos promover una voz alternativa de a quién intentan canalizar la ruptura en vías instituciones. Eso es un punto fundamental. Ante esta situación, contanos cuáles son las propuestas del movimiento anticapitalista. ¿Hay posibilidades de que surja un polo revolucionario? Claro. Bueno, por nuestra parte opinamos que hay que disputar un sector que hizo una experiencia tanto con el Frente Amplio como con el Partido Comunista a nivel político y a nivel callejero enfrentó a la policía, a los militares, constituyó asambleas autoorganizadas, debatió qué características debería tener la nueva constitución, por lo tanto, dinamizaron cómo podrían proponer la demanda que motorizaron también las calles y los mecanismos de lucha que lograron imponer este proceso inédito en el país. Entonces, en primer lugar caracterizamos eso, e inédito, y que además agregamos esa opinión, ¿no? Que mucha gente irá a votar, tanto trabajadores como juventud, como una expresión de canalizar la demanda fundamental del cambio constitucional que levantaron en conjunto de la sociedad chilena durante el último tiempo. Por lo tanto, la vigencia de la asamblea constituyente que levantó la rebelión tiene que promoverse anclada a una referencia distinta a los partidos del régimen y sus socios de izquierda. Es por eso que hace pocos días lanzamos una invitación al conjunto, en primer lugar, de las activistas, la juventud, las mujeres, a la primera línea, pero también a las diversas organizaciones políticas y sociales para poder debatir, intercambiar cómo logramos intervenir en el proceso. Nuestra propuesta impulsaba un comando que aglutine a todas y todos quienes tenemos que una asamblea constituyente que impulse el programa de la revolución, justamente para debatir lo que puso la gente en las calles. Y esa asamblea constituyente también tiene unas expresiones distintas a los límites que nos impuso el régimen político. Una asamblea constituyente que sea libre para poder discutir todos los temas, obviamente sin el pacto y sin ninguna cocina a la espalda del pueblo homologizado. Eso en primer lugar. Una asamblea constituyente que sea soberana, con poder de decisión para tomar toda la determinación en materia económica, política o social. Plurinacional, que tenga como principio la autodeterminación de los pueblos originarios que han dado una durísima lucha en el último tiempo. Y obviamente que sea democrática. Que la elección a diputados y diputadas sean a través de una nueva reglamentación electoral. Que se elija uno o uno representante cada mil habitantes tomando el país como un distrito único. No podemos discutir los casos aislados. Que puedan ser electos trabajadores, trabajadoras, jóvenes, pobladores, etcétera, que han participado en la asamblea y que justamente han sido los motorizantes de estos cambios que se están produciendo. Y obviamente que incluya a mayores de 14 años. Obviamente tienen que ser parte de este proceso. Y de forma quienes podamos tener acuerdo de qué tipo de asamblea constituyente, de los puntos que se tienen que discutir, combinarlo obviamente con el proceso actual, como hablábamos en el primer punto, para que la crisis no la termine pagando el pueblo trabajador, podamos forjar una alternativa y referenciarnos como un pueblo de atracción de la izquierda radical en el país. Tenemos una oportunidad inédita y que nos queremos jugar a fondo por ella y esa propuesta es unitaria. Queremos discutirla con el conjunto de quienes les parezca. Pero lamentablemente la izquierda radical en nuestro país es pequeña, tiene una poca extensión y no tan solo eso. Lo primero, es remediable en el proceso que estamos desarrollando si somos capaces de desenvolver tácticas para poder dialogar con el conjunto de quienes han hecho una experiencia revolucionaria en el corto periodo de nuestro país. Pero, el segundo problema es que hay sectores que priorizan la autoprogramación, o sea, hay un sectarismo muy rotundo, bueno, lo expresa uno en el caso del PTR, ¿no? Que es parte de la fracción trotskista en Argentina del PTS, quienes produjeron hace un tiempo como fórmula unitaria un partido unificado que está lejísimo de entablar un diálogo con la realidad. Creemos que si superan esa autoproclamación y sectarismo, entendemos que no somos los únicos revolucionarios en el país, bastaba abrir la ventana y ver cómo la gente toma las calles y poder dialogar de diferentes culturas a la izquierda, pero cuando alguna definición es claras como las que me acabo de proponer, que son bastante amplias, podemos hacer un polo de atracción fundamental para el pedido que vamos a transitar. Pero, bueno, como te planteaba, hay que salir de la autoproclamación porque estamos en un proceso inédito. Y como movimiento anticapitalista no vamos a jugar a fondo esta propuesta, la estamos levantando en diferentes lugares, vamos a asambleas, hemos tenido reuniones y queremos seguir invitando a quienes crean que podemos hacer fuerte esta idea, bueno, también hacerse parte del movimiento anticapitalista de la Liga Internacional Socialista para poder retomar lo mejor de la experiencia de octubre que es la movilización, la huelga, la autororganización, pero también trazar un puente para resolver lo fundamental, el que es tener una alternativa política independiente al Partido Comunista, Frente Amplio que le hace en el juego permanente al régimen político y así desarrollar la alternativa que hace falta, que tiene que ser anticapitalista, feminista, ecosocialista y profundamente internacionalista. Por último, ¿querés agregar algo para los compañeros y compañeras de la LIS que te están escuchando? Sí, lo último que me gustaría agregar principalmente a nuestros camaradas de la Liga Internacional Socialista es que Chile demostró siendo uno de los puntos más avanzados de lo que vivimos en el último año en nuestro continente que van a venir procesos muy similares y para eso nos tenemos que preparar. La estrategia nuestra como Liga Internacional Socialista se debe reubrecer, poder transportarla directamente a la lucha de clase y así poder ir generando los caminos necesarios para ir resolviendo justamente la alternativa revolucionaria que hace falta. Porque rebeliones, revoluciones van a haber en el transcurso porque estamos en un momento muy crítico tanto económico, sanitario como lo hemos caracterizado desde nuestra Internacional y por lo tanto estamos muy contentos de los pasos que hemos logrado en el último tiempo al incluir diferentes presiones por muchos lugares del mundo y del movimiento anticapitalista celebramos eso porque creemos que es un paso fundamental tanto para resolver problemas de dirección a nivel local pero eso siempre va a estar acompañado de que seamos profundamente internacionalistas pero internacionalistas militantes y es el espíritu que estamos forjando de la lista así que ese como última reflexión para todas las compañeras y compañeros que sigamos trazando estos puentes de construcción para poder dar vuelta a todos. Gracias.